Como es imposible ser un buen groomer sin conocer tus herramientas de trabajo, nosotros te enseñamos. ¿Por qué tantas cuchillas? ¿Qué son las guías? Esta parece una tijera normal, pero ¿esta? ¿Y esto qué es? ¿Para qué tantos peines diferentes? ¿No puedo usar el mismo champú para todos los perros? Estas y muchísimas más preguntas te las responderemos a profundidad en el IPC para que aprendas a un clic de distancia.